Hola, yo soy Homero Velázquez, soy director de la segunda unidad de este reto maravilloso que se llama 108 Costuras, un reto para el que fui invitado por Fernando Calife, que es el director de esta película, y es una invitación que me honra por muchas razones, primero que nada porque Fernando es un director a quien yo respeto, amigo, querido, pero a quien sobre todo admiro mucho, y el hecho de que él haya confiado que yo pudiera ser la persona indicada para ayudar a construir y narrar esta historia, me llena de mucho orgullo y de mucha honra, nosotros pues principalmente a lo que nos tenemos que abocar es a construir y narrar, que somos eso, contadores de historias, a través de la cinematografía, una película cuya historia se centra en la vida de dos personajes, de dos protagonistas que tienen una entrañable amistad desde la infancia, y pues basados en este guión, la segunda unidad se concentra principalmente en enriquecer la narrativa principal, que es la que Fernando Calife se encarga de construir en la primera unidad, y bajo esa tesitura, pues la segunda unidad de alguna forma recoge aspectos que hilvanan y atan esta historia a través de situaciones que complementan la historia principal, el cuerpo o la columna vertebral de la historia. Todos estos adendums que se hacen a la historia principal, pues obviamente van desde escenas alternativas que, como repito, ayudan a construir la esencia de la historia, y de alguna forma también a través de la estética cuyo visual, pues también contribuye a darle un tono ejecucional al resto de la película. Todos sabemos que la parte que no tiene que ver 100% con la narrativa central, como es el paisajismo, o como es historias colaterales, personajes que ayudan a complementar el eje principal, son recogidos por esta segunda unidad. Asimismo, también la segunda unidad tiene la labor de ir sumando, pues todas aquellas escenas que la primera unidad va dejando pendientes, entre comillas, para que de alguna forma la segunda unidad después las vaya recogiendo, tratando de construir en secuencia, y por supuesto con continuidad, todo lo que se va dejando a un lado, por razones a veces de tiempo, por razones a veces de narrativa, y pues esa es nuestra labor principal. El trabajo, digamos, inicial que se hace en una película de este tamaño y con esta importancia, comienza un poco en la parte del corazón, que es el guión. Una vez que Fernando me dio a leer el guión para que yo asimilara pues toda lo que es la parte central de la historia, pues empezamos un poco a intercambiar ideas y a tratar de sumar en esta búsqueda de que, primero que nada, sea una historia pues que tenga verosimilitud. La credibilidad de una historia tiene que ver con el hecho de que el público la vea como un ojo bollerista, en la que se mete en una situación a través de un ojo observador que compre y acepte como creíble una situación, en este caso pues alrededor del rey de los deportes. Y el béisbol siendo el pretexto principal para construir esta amistad que se vuelve toda una nostalgia y toda una situación que los lleva a lo largo de su vida, pues es ahí donde en principio el director le imprime por supuesto su búsqueda y su sello, y uno tiene que subirse a ese mismo barco para estar en línea y estar en congruencia y que toda la narrativa pues tire hacia el mismo lado. Una de las razones por las que a mí como individuo, no como cineasta ni como director, me atrapó desde que leí el guión por primera vez, es el hecho de que el béisbol, a pesar de que tiene una importancia muy relevante en la historia, viene a ser un complemento de una historia de vida. Así que para aquellos a quienes el béisbol no les sea familiar, es muy importante que sepan que cuando se trata de narrar una historia que tiene que ver con un drama o con una situación humana, pues en realidad el béisbol se vuelve un marco perfecto para narrar un aspecto intrínseco del comportamiento humano como lo es el enfrentar diversas situaciones que van a suceder en la película y que por supuesto no les pienso decir porque arruinaría la sorpresa y la narrativa de la historia. En lo personal a mí me atrapó porque yo soy béisbolero desde pequeño, nunca me atrapó el fútbol-soccer como suele suceder con la gran mayoría de la población. Comprendemos que el famoso es el fútbol-soccer y en lo personal me vino a caer del cielo literalmente esta invitación a contribuir a esta historia porque desde mi padre, que en paz descanse jugó béisbol profesional, pues yo heredé este gusto de ir al Parque del Seguro Social allá en la Ciudad de México, al Parque Delta, a ver partidos de tigres contra diablos rojos. Mi padre era tigre y por herencia pues yo también le iba a los tigres. Y al crecer al lado del béisbol, pues esto me viene un poco como anillo al dedo, repito, porque narrar historias en las que me veo y me siento identificado, pues obviamente tratar de recoger todas estas escenas que tienen que ver con algo que yo mismo viví desde niño, pues es una delicia, es un regalo de Dios. Estaré siempre agradecido con Fernando Calife por esta invitación porque yo siendo director principalmente de comerciales de televisión y con un bagaje publicitario, pues es una manera de poner el pie por primera vez dentro de un largometraje. Tengo un proyecto personal que eventualmente se convertirá en mi ópera prima y Fernando lo sabe, esta invitación pues se convierte en una invitación maravillosa para de alguna forma no solo foguearme en lo que es el ritmo, el lenguaje, la métrica, el sistema narrativo que tiene un largometraje, porque todos sabemos que jamás será lo mismo contar una historia en 30 segundos a tener dos horas para construir toda una historia de vida. Gracias por ver el video.